Cuando corres por la playa al sol Con tus pies dentro del mar azul Cuando me revelas tus secretos Y lo haces con facilidad Yo te miro y te quiero decir Lo que significas para mí Ya no tengo ganas de entender El mundo y sus por qué Eres la noche y las suyas estrellas El calor sopra mi pie Si la neve que se scioglie Y en primavera Si la neve que se scioglie Y en primavera Si la neve que se scioglie Cuando escucho esto con mi guitarra Después cantamos y seremos juntos Cuando tocas con un dedo el cielo Y lo haces con facilidad Yo te miro y toquería de sí Lo que significas para mí Y en la noche y sus colores L'arcobaleno tras las flores Y el escanto que susurra mi corazón Si la neve que se scioglie L'arcobaleno tras las flores Eres el canto que susurra mi corazón Eres el canto que susurra mi corazón ¡Gracias!